Bueno, en esta ocasión en el canal les quiero mostrar esta Bayash 200, la Pulsar, tiene un problema que el aceite se contaminó con agua, de hecho si se aprecia ahí, el color es como color chocolate, se contaminó entonces, pues ahí pueden haber dos causas, el retén de adentro de la bomba de agua, o que se haya volado la junta de la cabeza, pero pues en esta ocasión, pues vamos a checar primero la bomba, porque es más probable que haya sido la bomba la que se dañó el retén, entonces voy a drenar el sistema de enfriamiento, lo voy a drenar, aquí tiene este tornillo para drenar, luego de drenar, pues voy a quitar la bomba de agua, voy a revisar el retén, bueno ya quité lo que es la tapa de la bomba del agua, vamos a quitar este tipo como de ventilador, lo vamos a quitar, vamos a usar una llave 10, porque atrás de esto va lo que es el retén, ya quité lo que es este la propelita, ahora voy a quitar este seguro omega, para poder acceder al retén, al sello de agua, y poderlo sacar con una punta de 90 grados, hacer este tipo de palanca, voy a quitar el seguro, entonces vamos a cambiar el retén, pues ya saqué los retenes, y en efecto, a ver si se aprecia con la cámara, este está roto, este se ve roto, y este también está lastimado, llevo a dos, entonces este, sin duda, pues este problema lo originaron estas dos piezas, el que le pasara agua al motor, bueno ya conseguí el retén nuevo, lo voy a montar, de la misma manera que lo desmonté, pues voy a hacerle unos dos cambios de aceite, compré un limpiador de motor, y entonces pues prácticamente sería armar otra vez, y echarle anticongelante, al radiador, entonces pues aquí voy a dejar el video, entonces pues me voy a apurar aquí, porque ya tengo, se me acumuló el trabajo, pero pues cualquier duda estoy respondiendo a los comentarios, espero que les sirva el video, hasta la próxima.